hola qué tal amigos en esta ocasión les contaré algo muy interesante la inversión con tu dinero que tengas en la cuenta de mercado pago quizás tú eres de las personas que deciden meter saldo a tu cuenta de mercado pago porque de esta manera puedes comprar más sencillo en diferentes establecimientos que te permitan pagar con la aplicación o con tu cuenta de mercado pago en mi caso es así a veces meto dinero a mi cuenta de mercado pago porque de esa manera se me hace más fácil comprar al mercado libre aliexpress y en otras plataformas que por cierto muy pronto haré un vídeo sobre cómo meter dinero a tu cuenta de mercado pago y de esta manera poder comprar en efectivo en diferentes tiendas ya muy pronto van a ver este vídeo ya estoy trabajando en ello de hecho yo estoy en proceso de edición y de grabación de algunos vídeos en donde les enseñaré a cómo invertir su dinero o que tu dinero te dé rendimientos buenos tampoco son los grandes rendimientos pero son opciones estables de los cuales puedes empezar a invertir desde 100 pesos por ejemplo pero bueno estaba yo viendo ese tema y me sorprendió que al entrar a mi aplicación de mercado pago me salió un anuncio para que yo empezara a invertir mi dinero o que el dinero empezará a generar rendimientos el dinero que yo tenía directamente en mi cuenta de mercado pago ahí van a estar viendo unas pantallas de lo que me salió y los pasos que seguí para poder aceptar los términos y condiciones y todo ese tipo de cosas ahora hay que mencionarlo esta opción no está disponible para todos los usuarios como es que la conseguí yo creo que el hecho de tener siempre dinero disponible en mi cuenta de mercado pago me abrió esta posibilidad pero sinceramente no sé cómo está el proceso de selección de mercado pago para que a ti te salga esta opción espero que muy pronto espero que muy pronto a todos les vaya apareciendo esta opción que me parece increíble ahora bien hablemos un poco al respecto de ella tenemos muy poca información apenas la estoy probando y yo creo que en 23 semanas ya les voy a dar los resultados y vale o no la pena por el momento creo que vale mucho mucho la pena y más adelante les voy a decir porque empecemos hablando porque no se necesita tener una cantidad alta de dinero inclusive a partir de un peso ya puedes empezar a recibir rendimientos obviamente cuando tú tienes 10 pesos 100 pesos no vas a ver los rendimientos como tú quisieras a lo mejor vas a pensar que te van a dar un peso cada día o cosas por el estilo pero no va a pasar así ya que el retorno que te va a dar este de aproximadamente 5.4 por ciento anual y eso es lo que se estima en este momento puede que más adelante cambie directamente ahorita en la aplicación me está saliendo que me van a dar aproximadamente el 5.1 por ciento anual es decir vamos a hacer unas pequeñas cuentas por acá por ejemplo si tú metes hoy mil pesos en un año la aplicación te va a dar 50 pesos es lo que tú vas a generar de rendimiento quizás estudias que es muy poco pero esta tasa del 5 por ciento está muy bien porque yo tengo la aplicación de dinero creciente y me da aproximadamente el 3 a 4 por ciento de rendimiento y en el caso de 7 7 se está por encima te está dando el 7 por ciento aproximadamente entonces está perfecto creo que está en un punto medio que está muy bien balanceado ahora bien hay que tener otras cosas en cuenta por ejemplo si esos mil pesos solamente los vas a tener seis meses entonces te va a dar un aproximado de solamente 25 pesos porque la tasa está anualizada esos puntos después los vamos a ver más a fondo cuando ya tengamos los resultados que estos rendimientos se generan gracias al fondo de inversión de bajo riesgo administrado por gbm el grupo bursátil mexicano y mercado pago gbm es una institución que yo ya sigo desde hace mucho tiempo que me parece de las mejores aquí en méxico yo he utilizado herramientas como pigo como gbm home broker y es una empresa que ya lleva mucho tiempo aquí así que tu dinero no estará en peligro otra cosa muy importante es que el dinero tiene liquidez diaria es decir te estarán dando los rendimientos día con día no tienes que esperar 30 días para que te den tus rendimientos no tienes que esperar un año para que te den tus rendimientos puedes retirarlos a la hora que tú quieras algo así como lo que sucede con bon día en la plataforma de setes directo obviamente más adelante te voy a explicar muchos más conceptos para que puedas entender mejor todo esto pero de una vez te digo que esta opción me parece muy interesante y me parece que es de las mejores que existe hoy en día para poder generar pocos rendimientos hay que mencionarlo estás generando aproximadamente el 5% anual no es mucho pero es una inversión muy segura si es que tú tienes un dinero que solamente lo quieres tener ahí ahorrado o que solamente esté en la plataforma este dinero lo puedes meter a tu cuenta de mercado pago y posterior a los meses que quieras puedes retirarlo sin ningún problema inclusive sin ninguna comisión más adelante vamos a empezar a investigar más al respecto de esta opción que como les mencionaba es una opción nueva y vamos a estarla probando porque ustedes quieren saber si realmente me da rendimientos qué tal va la plataforma entonces yo voy a seguir haciendo este tipo de vídeos estoy preparando muchos vídeos muy buenos que muy pronto van a ver al respecto así que estén muy pendientes y por favor todas las dudas que tengan comenten y muy pronto vamos a resolverlas